Noticias Urbanas 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 Entonces yo digo Nunca se ha dado esta combinación Y yo creo que sería interesantísimo Un featuring Señores, Tego Calderón Lápiz Consciente Yo creo que sería una locura Porque los dos son muy buenos Los dos rapean muy bien Y yo creo incluso Que el flow Tego El flow Lápiz Consciente Yo creo que macharían Pero de una forma señores Que ustedes no se pueden imaginar Sumamente bien Quedaría una colaboración Entre estos dos artistas Porque como le digo Los dos rapean muy bien Los dos lo hacen muy bien Cada quien en su estilo Obviamente Pero creo que sí Creo que una colaboración entre ellos Sería algo señores Una locura Una locura Y tiene que ser en rap O sea Si quiere ellos pueden hacer Incluso dos colaboraciones Quizás sería mucho pedir De parte de los fanáticos Dominicanos Y los fanáticos De Puerto Rico Pero si pudieran hacer Dos colaboraciones Una en ese flow De wasa wasa Y una en flow De rap De hip hop Y yo creo que Las dos Se lo aseguro Que quedarían mejor Pero en caso De que solamente Pudieran hacer Una sola colaboración Pues obviamente Yo me inclino Porque la colaboración Sea en un rap Que sea en un rap Netamente rap Porque los dos señores Yo sé que van No es a comerse Ese instrumental No, no, no Ellos no van a A comerse el instrumental Ni a romper el instrumental No, es Es a desbaratarlo Es a furminarlo Es hacerlo trizas Una colaboración Lápiz Consciente Tego Calderón Es algo señores Que nunca se ha dado Que nunca Siquiera se ha especulado Pero que yo sé Que los fanáticos De ambos Lo agradecerían Y sería una joya musical Sabemos que Tego Calderón Es muy exigente Con su música Con lo que hace Lápiz Consciente también Por ejemplo Esta canción Que hicieron Lápiz Consciente Y Vico Sí A mí me encantó muchísimo Se llama Papá Esta canción muy buena Que incluso fue Nominada al Grammy Señores Y por qué no Por qué uno No hacer una colaboración Entre Lápiz Consciente Tego Calderón Señores Deberíamos incluso Iniciar una campaña Los fanáticos Para que esto se dé Porque sin duda alguna Es una Señores Estamos hablando De dos artistas Que en su Respectivo mundo Y en sus Respectivos países Marcaron Una generación Marcaron Una tendencia Lápiz Consciente Que es El papá del rap Dominicano Que marcó Toda una generación Señores Toda una generación Que todavía hoy en día Se mantiene vigente Independientemente De tener un tema Colocado en la radio O no Independientemente De tener una canción En la calle O no Tego Calderón Por igual Tego Calderón Señores Sigue haciendo giras Sigue haciendo Conciertos multitudinarios Sigue rompiendo Sigue llenando Aunque no tenga Un tema En el momento Porque ya pasó A ser una leyenda Viviente Que no necesita Un tema Para seguir Generando dinero Porque ya con su Trayectoria Genera dinero Entonces yo creo Que sería Interesantísimo Una colaboración De estos dos Artistas De verdad De verdad Que yo creo Que sería Una locura Me gustaría Que ustedes En los comentarios Me digan Si le gustaría Ver a ustedes Una colaboración De Lápiz Consciente Junto A Tego Calderón Lápiz Consciente República Dominicana Tego Calderón La Isla del Encanto Tego Calderón Señores Que ama A nuestra isla Tego Calderón Ama República Dominicana Incluso Una canción En su primer álbum Que se llama Dominicana Una canción Que me encanta Muchísimo También Y de verdad Yo creo Que sí Que deberían De regalarle Esto A sus fanáticos Quiero que me lo dejen En los comentarios Que piensan ustedes De esta posible colaboración Bueno mi queridos urbanos Esto ha sido todo Por el día de hoy No olviden suscribirse Comentar Y darle like Nos vemos en una próxima entrega De esto que es Noticias Urbanas